Con la llegada del material, comienzan a repavimentar diversas calles de la periferia. La Secretaría de Infraestructura de la Municipalidad comenzó con los trabajos sobre 200 metros de la calle Santa Fe. Las tareas son realizadas por personal de Vialidad Municipal y se extenderán durante toda la semana. En este momento estamos sobre la calle Santa Fe y Chubut. Estamos haciendo un fresado del pavimento existente. Posteriormente vamos a hacer una repavimentación de toda la calle. Un fresado se levanta el material superficial del asfalto existente, se lo raya, digámoslo así, para que tenga agarre el pavimento nuevo y arriba se tira una carpetita de 3 o 4 centímetros de espesor y eso adhiere perfectamente bien al asfalto existente y no hay que hacer estructuras nuevas para el asfalto. La estamos realizando con gente de la Vialidad Municipal, pur y exclusivamente, con maquinaria de Vialidad Municipal y esto aproximadamente nos llevará a 3 o 4 días. Tenemos un plan de trabajo que es hasta fin de diciembre, donde se van a repavimentar varias calles. Las estructuras están bien, pero superficialmente están destruidas, entonces antes de que se termine rompiendo la estructura, vamos a hacer la repavimentación de esas calles.